Tan rápido le cayó el karma a Gilberto Lozano, lo van a dejar sin un peso. Vámonos con el intro del video, regresamos con este video, información. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? ¿Qué es lo que está pasando? Lili Tellez, recuerden que recientemente habría recibido un ataque en contra de ella por parte de Gilberto Lozano. Inclusive la salió a apodar Lady Bananas. Entonces, esto es lo que habrían salido los memes inclusive de aquella situación. Y esto es lo que puso la senadora panista. Agradezco de todo corazón las muestras de solidaridad ante la brutal vulgaridad del depravado que me insultó. Sus expresiones violentaron mi dignidad. Ya están en curso las acciones legales en defensa de mis derechos. Ojo, vamos a hacer un zoom, un close up, como dirían, a esto último. Ya están en curso las acciones legales en defensa de mis derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que Gilberto Lozano va a ser denunciado por lo que dijo en contra de Lili Tellez. Obviamente, ante esto salieron varias expresiones de solidaridad para la senadora, como aquí su compañera de partido, Mariana Gómez del Campo, la impresentable sobrina de Felipe Calderón, creadora de fake news. Le pone un abrazo, querida Lili, toda mi solidaridad. Lili Tellez le pone muchas gracias, querida Mariana Gómez del Campo. Aquí otra, Denise Ramos, todo mi apoyo y solidaridad de Lili, una clara opositora al gobierno del presidente en redes sociales. Lili Tellez le sale a decir, gracias, estimada Denise Ramos. Entonces, varios salieron a solidarizarse con ella. Inclusive hasta Javier Lozano, me da risa porque Javier Lozano creo que está enamorado de Lili Tellez. Y le sale a poner toda mi solidaridad, querida senadora. Siempre la defiende, a ella y a Sandra Cuevas, como que Lozano anda sobres. Pero miren, pobrecito Lozano, no lo pela Lili Tellez. A todos les respondió Lili Tellez. Al menos de las cuentas que tienen la verificación, porque Lili Tellez solo les responde a los, a puro fifí, a quien quiera trae más de 100 mil seguidores. Pero a Javier Lozano, esta vez, no les respondió. Hasta Margarita Zavala, toda la solidaridad, ¿no? No, obviamente salieron a atundirlo porque Lili Tellez, recuerden que hablaba mal de Margarita Zavala. Como en esta ocasión, vean a la propia Lili Tellez, dice, el caso de la guardería ABC siempre ha sido un asunto de poder y dinero. Las responsables siguen impunes por sus influencias. Urge justicia, ¿no? Pero tres doritos después, luego salió esta Lili Tellez a hablar bien de Margarita Zavala, que por cierto ahora es su propia compañera de partido, ¿no? Por eso le ponen par de hipócritas. Miren, este es un video que hizo Lili Tellez en contra de Margarita Zavala, solo que tiene música, creo. Que saltó a robarse una tajada de triunfo. Bueno, muy seguramente debe tener derechos de autor, porque es para una página muy conocida, ¿no? Miren, aquí ABC no se olvida. Tres doritos después, miren, pues ahí está. Ya son a grandes amigas. Por eso le saben a decir hipócrita. A Lili Tellez por lo de Margarita Zavala. Por cierto, no fue lo único que salió a decir Gilberto Lozano en contra de Lili Tellez. Esto dijo de Alito y de prianistas. No se habían visto este video, yo no lo había visto. Son pendejos. Son pendejos. No tengo duda. Es que te pendeja. O que les dan alguna dádiva. Cometas que Lili Tellez no está aquí porque no hay un beneficio para ella. Así es. Si hubiera aceptado la convocación, ¿cuál sería tu sentimiento si hubiera aceptado estar aquí? Ah, pues que tiene el valor para dar la cara. Porque ella, en febrero de este año, dijo que iba a meter una denuncia contra López Obrador. Y no la he metido. Y yo la reté con cinco millones de pesos si me la comprobaba. Ahora andas detrás de López Gatell. No. ¿Consideras que es por un espectáculo? ¡Dónde está el bosco, Lili! ¡Consideras que es puro espectáculo, López! Sí, ella es una... Que lo quiere para presidenciable. Son pendejos. Bueno, Gilberto los ha notacelerado. ¿Quién sabe qué le dan? Esto, obviamente, salieron memes de Lili Tellez. Dicen, Morena me dijeron que me fuera a la... Bueno, ahí lo dice, ¿no? Aquí lo dice. Por eso llegué al PAN. Dice acá, famante de Abelardo Rodríguez. Ella de 17, él de 47 años. Esa no me la sabía. No sé qué tan comprobable sea, ¿no? Lili Tellez 2024 va a regalar puras ambulancias chatarra. No es lo mismo Lola, la trailera, que Lela, la traidora. Están a ponerle autodestape. Dice, ¿puedo ganar la presidencia? Porque ya ven que dijo que podría ya participar para la presidencia 2024 y que Marco Cortés ni siquiera le apelo, destapó él a Mauricio Curi. A Lili Tellez también le ponen acá, ¿no? Serpiente, ¿no? De la lengua. Y vean, en su cerebro bien enrollado. No se ve acá, pero aquí sí se va a ver, miren. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se ve la colita de la serpiente en su cerebro, miren. A ver, lo que aquí. Bueno, así la Lili Tellez. Por cierto, Lili Tellez, de igual manera, lanzó un mensaje homofóbico en contra del senador Vasconcelos. Como dice aquí, soy Verónica. Cita a Lili Tellez. Senador, ya sé que usted no es muy machito. Pregunta. ¿La violencia política en razón de género solo aplica a favor de las mujeres que son agredidas? Porque aquí Lili Tellez claramente agrede a un hombre. Y al senador Vasconcelos. Senador, ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito. Y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea, por favor. Entérese, infórmese. Y al senador Vasconcelos. Le está diciendo que no es machito, pues entonces sale a burlarse así de la comunidad LGTB y más. Javier Lozano pone, no soy... Ah, bueno, recordemos que hace un momento, miren, Javier Lozano siempre anda apoyando a Lili Tellez. Son grandes amigos. No es raro que Javier Lozano también casi, casi unos días atrás, casi en la misma semana o la semana pasada, bueno, Javier Lozano también lanzó un mensaje homofóbico. No soy saco de pus, sino saco café. Se lo dijo esto a Julio Astillero. Lo estaba tratando de alburear, ¿no? Saco de pus sin imaginación para alburear. Ya lo había explicado esto en otros videos. ¿Por qué saco café? Entonces, Lili Tellez y Javier Lozano, pues con razón ahora se entiende por qué son amigos. Pero va a haber alguna sanción en contra de Lili Tellez por esos comentarios. Inclusive no solo fue eso. También publicó lo siguiente del senador. Dice, este es el senador retrógrada que quiere instaurar en México la Santa Inquisición para callarnos. Héctor Vasconcelos fue embajador de México en Dinamarca y chocó en estado de ebriedad. Mientras manejaba su auto. Deberían hacerle prueba de alcoholemía antes de pasar al pleno. Miren, aquí. Critican perfil del canciller de Morena por chocar ebrio en Dinamarca. Y así. Obviamente, Manuel Pedrero salió a decirle Bueno, oye, Lili, ya que hablas de vicios, ¿por qué no nos cuentas de tu adicción a los vapers que luego dejas en el Senado de la República? Por eso Lili Tellez defiende al vapeo. Aunque ya el gobierno de México, por decreto presidencial, quedó prohibida la importación de estos cigarros electrónicos. Y Lili Tellez, pues ahí, ¿no? ¿Por qué sé que Lili Tellez si fuma estos vapers? Bueno, dice acá. Muchas gracias, Lili. Eres la única legisladora que se ha dado cuenta de los intereses que hay en esta prohibición. Tengo siete años vapeando y ni un solo cigarro. Y pone Lili Tellez, ¿no? Yo también. Ahí está la respuesta que le pongo. Esto debido a que Lili Tellez, pues, habría mencionado, como lo dijo esta nota del Heraldo, aquí en su Twitter, México beneficia a las tabacaleras a costa de la salud de los ciudadanos que no podrán acceder a una de las mejores alternativas para dejar el tabaquismo. ¿Quiénes son los funcionarios coludidos? Y pone aquí, vapeadores bateados. Hasta Sarmiento le pone, Lili Tellez acusa que México beneficia a tabacaleras. Además, defiende el vapeo. Cosa que hace Lili Tellez, ¿no? Y lo dice. Pues, bueno, así la senadora panista toma venganza, le cae el karma a Gilberto Lozano. Y pronto está bien, ¿no? Esto es una buena noticia porque entre ellos mismos se están peleando, se están dando entre ellos mismos con todo. La oposición desquebrajada. Ya Lito se va de la alianza. El pan, el PRD rompen la alianza. Bueno, ahora los pleitos entre ellos. Nada puede salir. Pues, amigos, esta es la información que traigo por el momento, como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Benditas redes sociales en vivo, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos estaremos viendo en una próxima información y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos hasta la próxima.